Buenas tardes niños y niñas de Chimboronguea y sus alrededores como están. Espero que muy bien. Aquí su profesor, Felipe Condel, profesor de Educación Física y además entrenador de básquetbol, lo invita nuevamente a otra clase de deporte formativo del básquetbol. En primer lugar, quiero recordar que quiero dar el agradecimiento al gobierno regional, a su centímetro del deporte, don Diego Ramírez, y al honorable consejo que gracias a ellos podemos hacer estas cápsulas que son para ustedes. Así que darle las gracias siempre a ellos. Eso es importante. También a la oficina del deporte, a su oficina de relaciones públicas, porque ellos nos comparten todas estas cápsulas por las redes sociales y nos ayudan a llegar a mucho más gente. Así que también hay que agradecerle a ellos. Así que eso. Bueno, para hoy vamos a necesitar, ya saben, el balón de básquetbol, tenemos el agüita aquí, la hidratación importante, y tenemos, bueno, es una botella de cloro, pero puede ser una botella, un tapo de pintura pequeño, cualquier cosa que nos sirva para ordenar el espacio. Así que eso. La clase de hoy tiene como objetivo vamos a trabajar drible, ya, drible de protección, ya, en equilibrio. Bueno, también vamos a hacer un poco de desplazamientos defensivos y para ir cerrando con un ejercicio de balance, ¿ok? Eso. Manos a la hora, chicos. Y comenzamos con movilidad articular, muy suave. Eso. Tenemos que lubricar nuestras articulaciones. Muy bien. Hombros, un poquito de hombros, adelante y atrás. Brazos, movimientos de brazos, y hacia atrás. Eso. Muy bien. Un poquito de cadera, muy suave, hacia el otro lado. Un poquito de cadera, muy suave, hacia atrás. Adelante y atrás. Muy bien. Tobillo. Excelente. Excelente, chicos. Y muy bien. Ahora, vamos a comenzar nuestro calentamiento, ¿ok? Y vamos a tener nuestro balón de básquetbol. Lo vamos a llevar sobre la cabeza y vamos a realizar dos series de 15 saltos, ¿ok? Muy suave en el lugar, hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? Dos series de 15 saltos. 7 a 10 segundos de descanso. Comenzamos. 3, 2, 1. Muy bien, muy bien. Recuperamos, recuerden. 7 a 10 segundos, ¿ok? Excelente, vamos. Segunda serie. 3, 2, 1. Muy bien, muy bien. Recuperamos. Muy bien, y ahora vamos con saltos de tijera. Dos series de 15 saltos, vamos. Muy bien, tomamos aire por la nariz. Y botamos por la boca, eso. Muy bien. Segunda serie, saltos de tijera, vamos. Excelente, excelente. Muy bien. Última parte del calentamiento, ¿ok? Vamos a trabajar saltos en un pie, ¿ok? Cinco saltos con el pie derecho y cinco saltos con el pie izquierdo, ¿ok? Comenzamos. 3, 2, 1. De nuevo. Vamos. Excelente, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora, a continuación, vamos a pasar a la parte de desarrollo de nuestra clase de hoy, ¿ok? Vamos a hacer nuestro balón de bastebol, ¿ok? Comenzamos con drible en el lugar. Vamos a hacer drible, primero, drible de protección, ¿ok? Pero lo vamos a trabajar en un pie, ¿ok? En un pie, vamos a hacer drible de protección, ¿ok? Aquí, drible de protección. Lo protejo el balón, ¿ok? 3, 2, 1. Vamos. 15 segundos. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer dos series de 15 segundos, ¿ok? Por cada pierna. 7 a 10 segundos de descanso, ¿ok? Vamos. Izquierdo. 3, 2, 1. Vamos. Muy bien, muy bien. Acuérden. Dribble de protección para proteger el balón, pero sin estar mirando el balón. Acuérdenme, siempre estar en posición, la visión, perdón, tiene que estar siempre periférica, saber lo que está pasando, ¿ok? Vamos. Segunda serie. Muy bien, muy bien. Vamos. Bien, en izquierda. Listo. Ya, vamos. Muy bien, muy bien, muchachos. Última. Y vamos. Vamos. Bien, excelente. Muy bien. Tomamos agüita, lo hidratamos, recuerden, la hidratación es importante, antes, durante y después del ejercicio. Ahora, vamos a utilizar esta botella de cloro, puede ser cualquier cosa, que sea firme, que no se caiga. Y nuestra botella llegan con agua, ¿ok? Y nosotros, nosotros, nos vamos a ubicar acá al frente, en posición defensiva, ¿ok? Cadera bajas, brazos extendidos, bien abiertos, ¿ok? Nos vamos a desplazar, ¿ok? De un lado hacia el otro. Ojo. Desplazamiento, hay que mover los pies, en este sentido, ¿ok? No cruzando, porque si yo me cruzo, me puedo caer. Si yo me cruzo, me puedo caer, ¿ok? No así, sino que ir juntando los tobillos. ¿Se entiende? No cruzar los pies, ¿ok? Ir juntando los tobillos. Vamos. Posición defensiva, vamos a hacer 10 desplazamientos. O sea, perdón, en 10 segundos, vamos a desplazarnos, ¿ok? Derecha e izquierda, 10 segundos. Comenzamos. 3, 2, 1, vamos. Muy bien, muchachos, muy bien. Vamos, salte el agua. Ustedes ya saben, de 7, de 7 a 10 segundos de descanso, ¿ok? 7 a 10 segundos de descanso. Segunda serie, desplazamiento defensivo. 1, 2, 3, 2, 1. 10, muy bien. Ustedes, en su casa, tienen que hacer este ejercicio en 3 series, ¿ya? 3 series de 10 segundos, ¿ok? 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 donde quiera atacar el jugador, ok? muy bien, último ejercicio de balance, vamos a tomar el balón aquí vamos a llegar adelante los brazos y la pierna derecha se va a elevar hacia atrás, ok? aquí, y mantenemos 5 segundos cambio de nuevo cuesta, cuesta, ¿cierto? vamos 5, muy bien perfecto excelente, última y estamos, bueno chicos este ejercicio de balance lo van a realizar en 3 series en cada, por cada pierna, 3 series de 5 segundos tienen que tener este balance, ok? ya muchachos, ahora vamos a pasar a la estiramiento, ok? 12 segundos, 12 segundos, recuerden vamos abajo excelente, vamos a la derecha cambio perfecto perfecto muy bien perfecto 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 muy bien muy bien muchachos, bueno espero que les haya gustado la clase de hoy recordamos lo que se trabajó hoy día hoy día trabajamos drible de protección ya en equilibrio trabajamos la posición defensiva y los desplazamientos defensivos para ir cerrando ya con un poco de balance ejercicio de equilibrio, ok? eso es lo que trabajamos hoy día importante recordarles unos tips para los papás importante el tema de la alimentación, ya? tres veces a la semana, ojalá consumir legumbres, ojalá poder consumir un poco más de carnes blancas, pollo, pavo, pescado y no tanto las carnes rojas, ok? así que, y alimentarse de frutas y verduras es muy importante, ok? y disminuir también el consumo de carbohidratos así que eso bueno muchachos, espero que les haya gustado la clase de hoy les mando un abrazo gigante y a seguir cuidándose y a seguir respetando las normas de, las normas de cuidado ante pandemia así que chao, que estén muy bien, muchas gracias